Buen día, les saluda Alexandra Rivera, docente de la institución educativa Eugenio Díaz Castro de la asignatura de inglés. En esta ocasión les voy a explicar la guía número 5 para el grado octavo, que es la primera del tercer periodo académico. Tema, adverbs, objetivo, reconocer qué es un adverbio y asimilar esta información en inglés. Review o pequeño resumen, recuerde todo lo trabajado en la guía 1, 2 y 3 para la correcta solución de las siguientes. La guía debe quedar consignada en el cuaderno, se recibe y se califica completa, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con los contenidos. Types of adverbs. An adverb is a word that modifies, gives us more information about. A verb in a sentence. Un adverbio es una palabra que modifica, que quiere decir que da mayor información acerca del verbo en una oración. Example, she is singing a song. She is singing a song loudly. The adverb loudly in the second sentence modifies the verb sing by giving us more information that the song is sung with a loud voice. Such a word is called an adverb. El adverbio loudly en la segunda oración modifica el verbo que es sing, brindándonos información de que la canción es cantada con una voz alta. Por ende, esa palabrita que modifica es un adverbio. Adverbios modifica un verbo que es sing, brindándonos información acerca de los siguientes aspectos de un verbo. Adverbios modifica un verbo que es sing, brindándonos información acerca de los siguientes aspectos de un verbo. ¿Cómo una acción ocurre? ¿Cuándo una acción ocurre? ¿Cuándo una acción ocurre? ¿Cuándo una acción ocurre? Y cada cuánto esa acción ocurre. Dependiendo de los aspectos de modificación, los adverbios tienen cuatro tipos. Tenemos adverbs of manner, adverbio de manera, que es cómo está ocurriendo en cuanto al verbo. Entonces tenemos angrily, happily, easily, sadly, rudely, loudly, fluently, greedily, etc. Adverbs of place, adverbios de lugar, es decir, en donde. Near, there, here, somewhere, inside, outside, ahead, top, height, bottom, etc. Adverbs of time, cuando. Yesterday, now, then, tomorrow, today, late, early, tonight, again, soon, etc. Adverbs of frequency, adverbios de frecuencia. Often, sometimes, usually, frequently, seldom, daily, again and again, generally, occasionally, never, etc. Es decir, que adverbs of manner, es how an action occurs. Adverbs of place, where an action occurs. Adverbs of time, when an action occurs. Adverbs of frequency, how often an action occurs. Y acá tenemos un cuadro que especifica cada uno de los adverbios, para qué sirve, que es básicamente lo que ya les acabé de mencionar. Tienen otros adverbios. Y tienen acá unos ejemplos. Entonces, para un adverbio de manera. They are living happily. Ellos están viviendo felizmente. Para un adverbio de lugar. They were coming here. Ellos están viniendo para acá. De un adverbio de tiempo. He will go to school tomorrow. Él irá a la escuela mañana. Y para un adverbio de frecuencia. I met him daily. Yo me lo encuentro todos los días. ¿De acuerdo? Si ustedes desean profundizar más sobre el tema, pueden visitar esta URL. Que los llevará a un video de YouTube, donde se explica de otra forma. Ahora las actividades. Rewrite the sentences and put the adverbs incorrectly. Van a reescribir la oración y van a colocar el adverbio, que es aquel que está en paréntesis en todas las oraciones, de la manera adecuada. ¿Cierto? Entonces, primero, we were in London y el adverbio es last week. Entonces ustedes, acá se van a los ejemplos a ver dónde va el adverbio de tiempo. Según esto. Y los van a escribir. Punto número dos. Choose the correct sentence according to the topic. Entonces, acá está el adverbio never, que significa nunca y es un adverbio de frecuencia. Entonces, ustedes tienen que seleccionar, de acuerdo a los ejemplos acá planteados, si la opción correcta es. I never go there. I go never there. Or never I go there. Y así con todos los puntos. El punto número tres. Read the following text and answer the questions. Acá hay básicamente un texto y una rutina que ya le hemos trabajado y van a contestar las preguntas que se encuentran acá. Efectivamente, la mayoría se diligencia con adverbios y acá tienen que colocar una opción, digamos, tienen que completar la oración con lo del texto. Y el punto número cuatro. Van a crear un juego pequeño donde utilicen los adverbios y lo van a explicar. Van a explicar qué hicieron, en qué consisten, por medio de un video. ¿Listo? Pueden utilizar los octavos de cartulina que se les brindó o el blog en los materiales. Y lo ideal es que lo diseñen y lo muestren por medio del video. Recordemos que en la guía anterior ya empezamos a trabajar los videos. Sin embargo, acá volvimos a colocar los tips para que los tengan en cuenta. Rúbrica de evaluación. Esta actividad será calificada bajo los criterios que se establecieron en la rúbrica presentada desde la guía número uno y las cuales pueden estar consultadas en el blog institucional. Estrategias de acompañamiento tutorial. Las actividades serán acompañadas de acuerdo a las indicaciones establecidas por los docentes en la guía número uno en el horario de lunes a viernes, no festivos, entre las siete de la mañana y una de la tarde. Ustedes pueden consultar a las profesoras vía correo electrónico o vía WhatsApp. Formato de entrega. Por favor, si lo hace a través de correo electrónico, coloque su nombre completo, curso, sede y nombre de la docente. Fecha de entrega tienen a partir del día jueves 9 de julio al día viernes 24 de julio del 2020. Esperamos que esta explicación sea de mucha ayuda y utilidad para resolver las guías. Y estamos atentas a cualquier inquietud. Gracias.